Para estar mi marido soy el rechán Me voy a hacer carrera y voy a no adelgazar Y tus ojos con tus salos y acelerar el pulso Oh yeah! Ya no estamos a fumar se toda va Todo me ha sentido a seguir en la pan Y eso ya puedo hacer un apuro Despacito Lo voy a tomar por lo 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 despacito Parte de la benito Y hacer un super punto a los ritmos No eres시간uroso Todos las ángeleskö Checkup Lo voy a tomar por lo despacito No soy el respaldo Me voy a tomar por lo despacito Yo pienso que en la panas Tiene queuirle sanpa Lo voy a tomar por lo despacito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!